Operativo de vacunación en resistencia. La Ministra de Salud de la Nación destacó que la provincia se posiciona con un 70% de cobertura en la campaña nacional de vacunación para niños de 13 meses a 4 años, que se extenderá hasta el 11 de diciembre. La Ministra de Salud Pública en la provincia, Carolina Centeno, recibió a la Ministra de Salud de la Nación, Carlas Bisotti, junto a quien realizó una recorrida por el barrio Tova, donde se llevó a cabo un operativo de vacunación para avanzar en la aplicación de la dosis contra. Sarampión, paperas, rubiola y poliomilitis en niños de 13 meses a 4 años. Además, se brindaron vacunas contra la influenza y COVID-19. ¿Ustedes completaron el calendario de COVID? No, yo tampoco. Tengo dos nomás. Yo debería ponerme el refuerzo. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta la noticia que están viniendo de China, tenemos que ponernos. Dijiste influenza, ese es el virus que está dando vueltas ahora, el influenza. Exactamente. ¿Usted se vacunó con todas las del COVID? A cuidarse mucho. ¿Qué dosis? ¿Tercera o cuarta? Ah, pero ahora hay que vacunarse teniendo en cuenta estas noticias que están llegando de China, ¿eh? Sí, 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 totalmente. A aplicarse las vacunas contra el COVID, por favor, para evitar cualquier tipo de situación que ya hemos pasado.